¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Además, tiene que hacer un programa de festejos cívicos, encabezando los asuntos de la llamada resistencia indígena de los 500 años. Un esperpento total. La Comisión Federal de Electricidad no electrifica, como es su función constitucional y orgánica, pero ahora hace un tajo minero y además tiene que colocar y poner el Internet en este país. Como tú recordarás, Pepe, hace cuatro años se creó una empresa llamada CFE Telecomunicaciones que no ha logrado el Internet gratuito y universal como prometió la propaganda del gobierno. Pero la jefa de gobierno, mientras organiza las encuestas que la favorecen y se dedica todos los fines de semana a promover su campaña, se tiene que encargar de la reparación de un aeropuerto federal. Mientras que quienes construyeron en otro aeropuerto federal se tienen que encargar de repartir medicinas, o mejor dicho, de no repartir medicinas, como es lo que le está ocurriendo al ejército. El ejército tiene que repartir la gasolina, entre otras cosas, para eso se compraron las pipas, y tiene que combatir el huachicol. Y en este desorden, Pepe, todavía podemos hablar de que los marinos tienen que restaurar monumentos históricos como el fuerte de San Juan de Ulúa, y pues en sus ratos libres tienen que pelear contra la delincuencia organizada y también contra el sargazo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allá en Coahuila? Bueno, Pepe, estamos viendo otra evidencia extraña. El gobierno le ofrece a cada familia de los 10 mineros muertos allí en el Pinavete, 4 millones de pesos a cada familia. Pero, ¿por qué tiene el gobierno que indemnizar si ese accidente ocurrió en una empresa particular? ¿Qué no es la empresa la que debe garantizar la seguridad de los trabajadores, darles un seguro de vida y ofrecerles mejores condiciones de trabajo? Pues no, de la empresa no sabemos nada. Y del gobierno, en un despliegue de propaganda, con todo el desparpajo del mundo, dice, a través de la señora Velázquez, que pues sirve para untárselo al queso, pues dice que es una indemnización muy sustanciosa. Muy sustanciosa. Bueno, ahí está la sustancia del humanismo de la 4T. Venles dinero y que por favor ya se callen. Y aparte, bueno, pues les vamos a construir una capilla o un monumento alusivo o un cenotafio o un lugar donde puedan recordar a sus muertos. Y bueno, pues ya le hemos tenido tanto miedo a esta palabra que no la quiere pronunciar nadie. Nadie quiere hablar de los muertos. ¿Por qué? Pues porque las esperanzas son rentables por todas partes. Sobre todo para el gobierno que sigue haciendo propaganda con un accidente que una debida inspección de la Secretaría del Trabajo pudo haber evitado. Pero pues la Secretaría del Trabajo, al parecer, no sabe dónde queda el estado de Coahuila. Y entonces, Pepe, mientras las condiciones de trabajo de los mineros siguen siendo las mismas, y esta tragedia no servirá ni para aprender ni para corregir, pues entonces ahí vamos encargándole las cosas a quien se nos ocurre un día a ti, otro día a ti. Y bueno, pues con esas repentinas ocurrencias presidenciales, pues estamos viendo que el tiempo se pasa y se pasa y se pasa, y por lo pronto ni han iniciado lo que prometieron en pasta de conchos. Y mucho me atrevo a decir, Pepe, que no van a terminar en dos años el rescate de los cadáveres de estos mineros. Ojalá me equivoque. Y si no me equivoco, bueno, pues como decía un amigo mío, torero, pues me lo como de sal. Muchas gracias. Gracias, Rafael, como siempre. Gracias, gracias. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Radioformula.mx